¿Qué es la Sociedad de Fuerteventura y Lanzarote? Es nuestra responsabilidad, pero quiero agradecer en primer lugar, y en el caso de Fuerteventura, el movimiento ciudadano, la plataforma ciudadana que se ha creado en la isla de Fuerteventura, independiente de cualquier color político, donde están participando todo el entramado social de la isla de Fuerteventura, económico, cultural, ecologista, deportivo, etc. Y que ha hecho que entre todos hayamos podido en estos días ir aclarando las mentiras de Rexol y las mentiras del señor Soria, que son las mismas. Por tanto, el sábado va a ser la fiesta de la democracia, va a ser una fiesta a la participación. Vamos a salir a la calle, ya que no nos han querido escuchar en las mesas institucionales. Vamos a estar en la calle para que nos escuchen y sepan que no somos un pueblo fácil de doblegar, que no crea Rexol que todos los canarios somos igual que Soria, que no piense Madrid que puede tomar decisiones en Canarias que nos afectan los canarios a las canarias sin que se nos escuche a nosotros. Por tanto, vamos a salir con toda la fuerza, con toda la energía, pero de una forma pacífica, tolerante, como somos este pueblo. Pero nos van a escuchar. Nos van a escuchar y además, sin rozar la demagogia, tendría que agradecerle al señor Soria lo que ha conseguido en tan poco tiempo. Ha conseguido, quiso dividir a la sociedad de Canarias. Quiso dividirnos, alejarnos de esa unidad como pueblo e intentar hacer ver que esto era un problema de Fuerteventura y Lanzarote. Hoy, esta mañana, me sentía satisfecho, orgulloso, cuando a través de la radio Canarias nos entrevistaban a los siete presidentes de Cabildo. En el caso de Lanzarote estaba también el vicepresidente. Y bueno, había una sola voz, a excepción de algún Cabildo que está bajo mandato del Partido Popular y no puede más que decir lo contrario a lo que estoy seguro que piensan y sienten todos los gran canarios. Por tanto, este va a ser un día también de la unidad de Canarias, de un compromiso de solidaridad entre todas las islas, porque este no es un problema de Fuerteventura y Lanzarote. Este es un problema de Canarias en todos los aspectos. Un problema de Canarias porque sería grave que se nos divida como sociedad. Y eso lo ha intentado el señor Soria hasta el último titular de ayer, diciendo que si esto estuviese a tres kilómetros de la playa de las canteras, entonces habría que decir que no. Mire, la playa de las canteras es preciosa, espectacular y a mí me encanta pasear por la playa de las canteras. Pero es tan bonita como puede ser la de Papagayo, la de Corralejo, la de Costa Calma. Por tanto, esa forma mezquina de querer dividirnos no lo va a conseguir. Ha querido jugar con sus seis empresarios políticos que tiene, ligados al puerto de la luz, intentando hacernos ver que somos unos ignorantes, que rechazamos algo tan importante como una industria del petróleo. Pues bien, esos empresarios que están ligados y que están recibiendo ya los primeros favores del señor Soria, colocándolos a los distintos consejos de administración, también les decimos que no. Que ese no es nuestro modelo ni es para lo que nos hemos preparado en los últimos cuarenta años. Por tanto, por ahí no nos van a dividir. Pero es que hay algo más grave. Ha intentado ningunear a todas las instituciones canarias. Las instituciones canarias, quien esté gobernando en cada una de ellas, las han nombrado los canarios y canarias. Somos las personas que estamos en esas instituciones quienes ustedes han decidido que estemos en cada momento. Por tanto, un respeto a los ayuntamientos, un respeto a los cabildos, un respeto al gobierno de Canarias y un respeto a nuestro Parlamento. No puede el gobierno de España saltarse por la torera todo lo que están diciendo las instituciones. Sin contar ya todo lo que está diciendo el movimiento social, ecologista, empresarial de todas las islas de Canarias. Ha intentado defender a Rexol por arriba de los intereses de Canarias. Miente al igual que lo hace Rexol. Dice que estamos, en primer lugar decía que estamos a 61 millas y lo mantuvo. Cuando le hicimos los números, le digo, oiga, calcule usted, es sencillo, multiplique. A 61 millas estaríamos, no en la playa de Tarfaya, estaríamos arriba de Tarfaya. Por tanto, rectificó y ahora dice que estamos a 61 kilómetros. Es igual. A 61 kilómetros es cuestión de minutos. Llegarán también las consecuencias a nuestras orillas. Por tanto, no es cuestión de 3 kilómetros o de 60 kilómetros. Pero además es mentira. Estamos a escasos 9 kilómetros de la playa del Castillo, una zona turística en la isla de Fuerteventura. Ha intentado beneficiar a Rexol desde el primer momento y lo ha hecho. Mire, con la aprobación, el otro día en el Consejo de Ministros, Rexol ya ganó 129 millones de euros. Simplemente eludiendo el reglamento europeo que va a entrar en vigor a principios del 2013. 129 millones de euros. Que es posible que sea calderilla para Rexol. Pero en el caso, no sé, las necesidades de Lanzarote para Fuerteventura sería terminar el hospital, el eje norte-sur, terminar un par de infraestructuras deportivas, algunos colegios. Con eso tendríamos. Pero es que además Rexol ha tenido otros beneficios justo después de ese Consejo de Ministros. Ha empezado a cotizar en bolsa un poco más porque tiene un activo importante ahí que tiene que explotar. Ha intentado utilizar a Canarias como una forma de intercambio con Valencia. Está utilizando distintas varas de medir. En Valencia dice que el pasillo turístico es importante, que tiene un pasillo de cetáceo importantísimo y que podría afectar al sector primario la albufera. Es cierto, tiene razón, porque todo eso es cierto. Pero todo eso pongámoslo en Canarias multiplicado por 100. Nosotros aportamos 12 millones de turistas a la industria turística de España. En el caso de Fuerteventura-Lanzarote estamos aportando más de 4 millones y medio nosotros solos. Nosotros aportamos el sector primario, pues vivimos del mar, el sector pesca. Y además tenemos la única aljibe que tenemos es el agua de mar porque vivimos de ella. Vivimos, dependemos del agua desalada de mar. Y para pasillos de cetáceo, el que hay en la bocaína entre Fuerteventura y Lanzarote, que pasan 28 especies de cetáceo y 5 especies de tortugas de máxima protección. Por tanto, esas distintas varas de medir no cuadran, no cazan, no es posible, no nos van a engañar con ese tipo de acciones. Bien, está creando un sentimiento en Canarias que empieza a preocuparnos. Aunque creen que nos puede beneficiar, empieza a preocuparnos. Se está levantando un sentimiento anti, anti lo que sea. La gente empieza a cansarse y empieza a decir esto no y empieza a sentirse cada día más alejado. Empezamos a hablar de la metrópoli y empezamos a hablar de colonialismo. Y eso no creo que sea bueno, ni nosotros lo deseamos. Pero ya lo advertimos en su momento y no eran nuestras palabras. Hay algo más grave en todo esto todavía. Hay algo que es lo que ha vendido Canarias siempre, que es un paraíso, sus condiciones de naturaleza, pero también la seguridad. Nosotros tenemos muchos turistas prestados por el conflicto que hay en el norte de África. Mire, el general César, el teniente general del mando militar de Canarias, don César Muro, para justificar unas instalaciones que también nos quieren poner por la fuerza en la isla de Fuerteventura en un espacio natural, justificó esas instalaciones militares porque las propicciones petrolíferas iban a generar conflictos con Marruecos. Ya hoy lo estamos viendo. El ministro de Industria, de Rabat, ha dicho que esto va a traer problemas, que hay que sentarse. Y Marruecos eso lo sabe hacer bien. Ya acaban de enseñar la patita. ¿Por qué tenemos que perder tanto los canarios y las canarias solo para beneficiar a Rexor? Dijeron 52.000 puestos de trabajo. De vergüenza lo que algunos medios de comunicación en esta isla, después de la visita del señor de Rexor, han hecho con sus clientes de año. En Fuerteventura leemos algunos periódicos y cada día se le dan menos porque no pueden cambiar de la noche a la mañana. Jugar con los 12.000 parados que hay en la isla de Fuerteventura diciendo que se van a generar 52.000 puestos de trabajo. Se generan 77 puestos de trabajo en una plataforma petrolífera. 17 no cualificados y 60 de alta cualificación. Que dicho por Rexor, ninguno está en España en estos momentos. Por tanto, ante las mentiras de Rexor, ante las mentiras del gobierno de España y del señor Soria, no nos ha quedado otro remedio ante la arrogancia, la prepotencia, no quererse de sentar con nosotros, no nos ha quedado otro remedio que salir a la calle. No nos han querido escuchar donde nos tenían que escuchar y nos escucharán en los tribunales y nos van a escuchar el sábado en la calle. Y nos van a escuchar como somos canarios, aplatanados como nos dicen algunos, pero firmes, con criterios únicos y unidos. No nos van a separar tampoco. Por tanto, y quiero agradecer, como lo hacía al principio, a quienes desde el Movimiento Ciudadano dedican horas y de una forma especial al gobierno de Canarias, a su Parlamento, porque han mantenido la firmeza de la unidad de Canarias por encima de cualquier otro interés. Muchísimas gracias.